Me dirijo a ustedes con profunda tristeza y gran pesar. En la madrugada del día de ayer, un lamentable hecho cobró la vida de dos integrantes del equipo de Guardia Ciudadana. Un hecho que no solo sacude a las familias, sino que sacude al corazón de todo Xochla. Primero, quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y a sus seres queridos, de estos hombres que han dejado un legado por su compromiso y servicio hacia nuestro municipio. Sepan que no están solos en su dolor, que toda la comunidad los acompañe en este difícil momento y que compartimos la indignación y la tristeza que se siente por esta irreparable pérdida. No podemos olvidar el valor y la entrega de estos hombres. Su labor incansable es un testimonio de su vida y del compromiso que nos dejan, el cual no debe quedar en el olvido. Hoy rendimos homenaje a su memoria y nos comprometemos a continuar con su legado de servicio y protección hacia la comunidad. Quiero hacer mención que el día de ayer se dio acompañamiento a las familias de los soyopsisos, de manera legal, brindando toda la asesoría para realizar las diligencias correspondientes y así poder tener el último encuentro con sus familias de la manera más digna y respetuosa. Al mismo tiempo, quiero hacer mención que se realizaron todos los procedimientos correspondientes ante el gobierno del Estado para realizar una reestructuración del área de seguridad, donde a partir de ahora el mando es coordinado por elementos de la policía estatal. Agradezco al secretario de Seguridad Pública, Daniel Luna, por todas las facilidades y todo el apoyo que ha brindado hacia el municipio. Puntualizar también que las dependencias correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para establecer y esclarecer los hechos, colaborando con el debido proceso, donde la información hasta el momento es reservada para no obstaculizar las investigaciones. El día de hoy se llevó a cabo la Mesa de Paz y Seguridad, donde se refuerza el compromiso y se establecen las líneas de acción tanto con el gobierno estatal como federal, reiterando los operativos de manera constante y reforzando la seguridad del municipio. Quiero hacer énfasis en que en estos operativos se suman mandos coordinados de los diferentes municipios de la zona aledaña. Pido a todos los ciudadanos que nos mantengamos unidos en este momento, que apoyemos a las familias afectadas y que reafirmemos nuestro compromiso de construir un Shoskla más seguro y solidario. Que el dolor de hoy nos inspire a redoblar esfuerzos y que trabajemos en la defensa de la paz que todos merecemos. Agradezco a mis compañeros de Cabildo, así como al personal que se encuentra ahí reunido, el respaldo ante todos los esfuerzos realizados al momento. pensando siempre en el bien de la comunidad. Invitamos a los ciudadanos a que se informen a través del canal de comunicación oficial y estar atentos para evitar caer en extorsiones, por lo que pueden consultar los números de atención en nuestra página oficial. Seguiremos sumando voluntades y escribiremos una nueva historia para Shoskla. Gracias. 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 Gracias.